hola hola qué tal a todos bienvenidos a nuestro canal bueno hoy tenemos estos hermosos modelos pendientes súper sencillos y fáciles de hacer así que los invito para que no se lo pierdan y no olvides suscribirte a nuestro nuevo canal de arte en mostacilla crochet que está acá abajo en la descripción en nuestro canal de opalo de fuego bisutería y bueno seguirnos en nuestra tienda de instagram que está acá abajo en la descripción no te las pierdas y síguenos en todas partes y no olvides dejarnos un comentario una vez que finalicemos este modelo bueno para este modelo vamos a ver y los nylon número 4 para que tengan en cuenta que vamos a dar esta argolla vamos a usar un par de argollas de 3.5 centímetros y un ganchillo de 1.25 milímetros se pueden usar el hilo de su preferencia es preferible que sea de un milímetro de espeso bueno vamos a comenzar no sin antes invitarlos a nuestro nuevo tutorial que está en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace para que no se lo pierdan y para que se suscriban a nuestro canal en sociedad que es de mostacilla y de crochet se llama arte en mostacilla crochet así que pueden suscribirse y obviamente no se pierdan este paso a paso recuerden pues que les puedo seguir invitando para que nos manden las fotografías a nuestro grupo de facebook y en nuestro grupo de whatsapp que está acá abajo en la descripción bueno así que vamos a comenzar por acá fácilmente pues yo tomo el hilo de esta forma sí y vamos a insertar nuestro ganchillo de esta forma hará nuestra hebra y enganchamos si vamos a hacer puntos bajos en nuestra primera vuelta de nuestro tejido muy sencillo miren ingresamos por el aro por el largo ya y hacemos nuestro punto bajo sí para este modelo pues voy a hacer 46 puntos bajos sí pueden hacer múltiplos pares sí para que tengan en cuenta y vamos a continuar muy fácil haciendo los puntos bajos hasta completar pues todos nuestros números pares sí y vamos a adelantar el vídeo pues para no hacerlo largo en esta parte ok bueno aquí ya hemos completado todos nuestros puntos muy fácil vamos a levantar tres cadenas iniciales giramos nuestro tejido si hacemos una cadenita de separación enlazamos sí y saltamos un punto y en el siguiente punto pues vamos a hacer nuestro punto alto si miren de esta forma muy fácil separamos con una cadena enlazamos saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos nuestro punto alto este es un modelo super sencillo perfecto para principiantes miren vamos a continuar así separando por una cadena enlazando saltamos un punto y hacemos un punto alto en el siguiente punto si recuerden si recuerden que si quieren endurecer los modelos si para que queden firmes y con el viento no se dañen acá abajo en la descripción tengo dos formas de hacerlo para que miran los vídeos y no se lo pierdan vamos a continuar de esta forma hasta llegar a la parte final si ahorita regresamos en un momento bueno aquí ya hemos completado toda nuestra vuelta en esta parte vamos a hacer una cadena para girar nuestro tejido si miren muy sencillo y ingresamos aquí el primer conjunto si con punto bajo primer espacio de separación de cadena que tenemos aquí y vamos a hacer tres cadenas si entramos al siguiente espacio de separación con punto bajo miren separamos con tres cadenas y entramos al siguiente espacio de separación con punto bajo si como la ven tres cadenas entramos al siguiente espacio de separación con punto bajo y nuestra secuencia pues es de esta forma no muy fácil y sencilla seguimos así hasta completar pues todo nuestro tejido que esta sería la parte final de nuestro modelo si vamos a cortar aquí y nos vamos a adelantar a la parte final ok bueno aquí ya llegué a la parte final miren que ya he finalizado mi modelo simplemente pues voy a rematar en la cadena de acá abajo si ingresamos y hacemos un punto deslizado para cortar nuestro hilo y ocultarlo no que esa es la parte que es sencilla para todos no es tan complicado este hilo lo pueden quemar que es sencillo y bueno bueno vamos a mostrar aquí como lo ocultamos yo igual simplemente como este lo voy a endurecer este tejido ya saben que acabo en la descripción del video pueden ver las dos formas de cómo endurecemos los tejidos van a ver dos dos formas la que es con que es con pegante escolar y la otra que yo utilizo más que es con laca y pues bueno al finalizar de el endocimiento con la laca ya yo llego y uso una fragancia preferiblemente de mujer en una bolsita pues ya los los ingresos todos los pendientes y y pues van a tomar el olor un olor agradable no porque se va a ir el olor este olor como fuerte de la laca bueno así quedó nuestro modelo bueno antes de ver los dos modelos aquí tengo un el modelo nuevo que tenemos en nuestro canal de arte mostracilla crochet así que no se lo pierdan está en la descripción y ya en un momento vamos a regresar como para ver cómo se ven estos dos pendientes juntos súper fáciles y sencillos ok bueno y este fue el resultado final de nuestros aretes de nuestras candongas muy fáciles y bonitas como siempre recuerda seguirnos en nuestro nuevo canal que está en la descripción acá de este video te lo dejo para que no te lo pierdas suscríbete a nuestros canales o palo de fuego bisutería a nuestro instagram síguenos en nuestro instagram nuestra tienda de instagram que está disponible para ti acá abajo también en la descripción están todos los enlaces para que me sigan en todas partes y no olvides dejarnos un comentario que es muy importante nos vemos en una próxima oportunidad chao pues chau chau chau